Por cierto os traigo ahora una información de mi buen amigo Andrés Martínez de los sublimes en la cuenta de Twitter que hoy ha dejado pues esta información o mejor dicho este tweet que lógicamente pues nos va dando ya una idea de lo que se va a venir a partir del año que viene y es que comenta que a Erling Haaland le gustaría llevar el número 17 un número que siempre le ha gustado hasta que se libere el 9 que obviamente lleva Benzema y que por motivos obvios no va a llevar él igual que Mbappé continúa llevaría el 23 hasta la liberación del 7 Hombre yo personalmente con lo del 7 tengo más dudas porque dependiendo un poco del futuro de Hazard yo creo que Mbappé sí que estaría cerca de poder lucir el número 7 pero sí es verdad que Haaland me parece que va a tener que esperar hasta que Benzema libere el 9 que yo creo que va a ser dentro de mucho tiempo Hombre la verdad es que siempre hemos estado pues comentando especulando con qué número podría llevar este y otro jugador y bueno pues en este sentido yo personalmente creo que al final el número realmente no importa tanto quizá el jugador o el jugador sí que le da más valor o a lo mejor quizás un tema de marca o lo que sea quizás sea superstición pero sí es cierto que al final juegue con el que juegue va a ser igual de bueno daos cuenta de Cristiano Ronaldo cuando llegó al Real Madrid el 7 lo llevaba ni más ni menos que Raúl y obviamente no se podía hacer con él ni se pudo hacer con él y de hecho durante esa temporada fue CR9 él ha jugado con el 7 en todos los equipos pero sí es verdad que con el Madrid tuvo que hacer una excepción y esperar un año hasta que Raúl finalmente se marchó